En los últimos años las multas de tránsito han incrementado. Para Vidal Almendárez, presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas, agrega que dichas multas no tienen que ver solo con tránsito, sino con el control de Irtragma. Afirma que sienten de parte de las autoridades reguladoras un tema de acoso a los taxis legales. Es decir, el taxis legal que por ejemplo busca un centro comercial, un supermercado, un área donde genera pasajeros, siempre hay o un policía o un inspector de Irtragma multándolo. Pero por el otro lado nos encontramos que los taxis ilegales, que no están autorizados, que no trabajan en turno, que no pagan concesiones, que no pagan permisos, que no pagan seguro de pasajeros, etc. Tienen la libertad de trabajar todo el día y se paran en cualquier lugar a vista y paciencia de los agentes policiales y del Irtragma. Entonces, esto ha venido creando un conflicto interno en el sector que está también desarrollando en el sector autorizado gente que ya está cayendo en la aptitud de irrespetar muchas de las reglas. Entonces, por ende, se están incrementando las multas porque ellos sienten que cómo es posible que al otro le permitan tanto y a ellos le exijan esto. Es decir, las multas, algunas realmente no tienen razón de ser y otras tantas sí tienen razón de ser, pero es porque se está creando un ambiente negativo en el sector de los legales porque ellos sienten que les están haciendo a ellos algo que a otros no se lo están haciendo. Almendares manifestó que las autoridades de policía Irtragma deberían de ser imparcial. Ordenar al sector de tal manera de que los autorizados entiendan de que tienen que cumplir. Pero por otro lado, también se requiere trabajar en un diseño donde se pueda identificar cuáles son las áreas en que realmente los taxis pueden recoger pasajeros. ¿Qué pasa? Yo creo que la alcaldía, desde el momento en que autorizó, por ejemplo, algunos centros comerciales, y solo te voy a poner el ejemplo de Plaza Las Américas. Noticias 12, Darlen Tellez.